La risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad Beneficiosa, muy saludable y da bienestar Aplaza la ira, que no te diga que el miedo se va La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar La risa es bonita, la risa es buena Buena, buena, buena La risa es bonita, la risa es buena La risa es bonita, la risa es buena La risa es bonita, la risa es buena ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Donce! La risa que te acompaña Te da la calma y te da alegría La risa te saca el miedo Te vuelve niño, te cambia el día La risa cura el disgusto El mal de amor en la desazón La risa te cura todo Y es el remedio contra el dolor La risa bonita, la risa es buena 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 Y otra vez La risa bonita, la risa es buena Una risa bonita, la risa es buena La risa bonita, la risa es buena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso a Sergio Morales! Ok, pues los que nos conocen ya nos falta ningún protocolo que seguir, pero con los que no nos conocen, somos amigos, ¿no? ¿Somos amigos, no? A ver la pregunta va para todo, a ver quién quiere ser nuestro amigo, somos amigos, ¿no? A ver, entonces, si está todo el mundo feliz, todo el mundo dice yeah Si está todo el mundo feliz, todo el mundo dice yeah Ok, ok, ok. Un aplauso para vos altras. Espectacular, mis amigos. Vamos a hacer como en el barrio, una cosa de conexión muy bonita entre los amigos. Todo el mundo en la marita en el aire. A ver, a ver, mi gente. Bárbaro. Ahí va. Ahí va. Vamos, Cataluña. Y ahora síganme. Ahí va. Y pa' un lado y pa' el otro. Y pa' un lado y pa' el otro. Y pa' un lado y pa' el otro. Y pa' un lado y para el otro. Que no falte nunca el mejor remedio de la humanidad. Queremos comedia, queremos payasos que ven disfrutar. Que viva el humor, la atuación y la risa cura todo mal. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. La risa bonita, la risa buena. La risa bonita, la risa buena. La risa...